En la mañana de hoy el buro político evalúa el cuadro general y consideró como un elemento resaltante de la realidad política venezolana, los acontecimientos más recientes ocurridos en la Asamblea Nacional el día de ayer domingo en la sesión extraordinaria convocada por la Junta Directiva de dicho poder en la cual quedó demostrado que los sectores neofascistas intentan imponer en la Asamblea Nacional la doctrina antidemocrática del betancurismo, podríamos decirlo, los neofascistas imponen en la Asamblea la doctrina betancurista, que es como recordaremos la violación de la constitución, la aplicación desde un poder determinado del Estado, en los tiempos de betancur fue desde la presidencia de la república, ahora en los tiempos de Ramos Aluc y la derecha neofascista es desde la Asamblea Nacional, que intentan desconocer los distintos poderes del Estado venezolano y por esa vía obviamente lanzar al sexto de la basura la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esa es la primera afirmación que haríamos el día de hoy y por eso es que el Partido Comunista de Venezuela condena el intento de golpe parlamentario de los sectores fascistas en la Asamblea Nacional. Condenamos el intento de golpe parlamentario de las corrientes fascistas en la Asamblea Nacional. Ese golpe parlamentario, como ya conocemos, se expresa en un documento aprobado por la mayoría neofascista que hoy controla la Asamblea Nacional, en el cual se desconoce todos los poderes públicos, se desconoce la constitución de la República Bolivariana de Venezuela en consecuencia y se hace un llamado a la intervención extranjera. Realmente queda de velado el carácter reaccionario, antipatriota, proimperialista, de servirles a los intereses de potencias extranjeras imperialistas, que cumple hoy la mayoría, que controla la Asamblea Nacional y que cumple, históricamente lo han cumplido los sectores de la oligarquía venezolana al servicio de las transnacionales y del capital imperialista. Un pronunciamiento neofascista, un pronunciamiento y un llamamiento al golpe militar y en general una orden que dan desde la Asamblea Nacional los sectores neofascistas para activar a todos los grupos mercenarios, a los grupos paramilitarizados, que bajo la dirección de la derecha se les ordena desde ya avanzar en una línea de violencia reaccionaria en el país. El Partido Comunista lo ha venido denunciando, que en los planes de la derecha está crear un cuadro de violencia social y de violencia política y los acontecimientos del día de ayer en la Asamblea Nacional demuestran que efectivamente avanzamos en un curso de mayores confrontaciones en la lucha por el poder en Venezuela, de mayores confrontaciones políticas, de mayores confrontaciones sociales, de mayores confrontaciones de clase. Y esas confrontaciones avizoran un panorama de crisis política en cuyo contexto los sectores al servicio del imperialismo, los sectores de la oligarquía y de la derecha neofascista, desarrollan un plan dirigido a imponer una dictadura fascista en Venezuela. Esa es una de las salidas que está trabajando aceleradamente la derecha proimperialista en Venezuela. Alertamos al pueblo venezolano, a todo nuestro pueblo. Gracias por ver el video.